¡Qué guapas muchachas! De verdad que sí. Y bueno, tenemos que seguir hablando de cosas serias. Yo ya quiero echar relajo con las muchachas, pero bueno. Luego de varios meses de Dimi Cideretes acerca de la separación de Ana Bárbara y el Pirru, por fin, todavía el esposo de la cantante, dio la cara. Y no se imaginan todo lo que nos reveló. Inés Moreno habló en exclusiva. Lo que todo el mundo estaba esperando, poder hablar con el Pirru, lo consiguió Inés Moreno, que ahora está en vivo, en directo desde nuestros estudios en México, para traernos qué fue lo que sucedió. Bienvenida, Inés. Hola, ¿cómo están? Hola, Raúl. Qué gusto tenerte. Estaba él en Sudáfrica y pues no se dejaba ver por nadie. Y llegó, regresó y andaba aquí, allá, subía en Twitter toda clase de actividades, pero nadie sabíamos dónde está. Entonces, bueno, ya la Interpol me quiere contratar porque tú no sabes la labor de espionaje que hubo que hacer para encontrar a este señor. ¿Dónde lo encontraste? Pero finalmente lo encontramos. Bueno, ríete, Angélica. En el circo. Ay, no. En un circo. Ajá. En un circo. La que hizo circo, maroma y teatro para conseguirlo. Y bueno, perfecto para el Pirru. Claro. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Oigan, por supuesto, por su mucho al Pirru que se haya detenido a hablar porque él había insistido mucho. Lo estuvimos contactando muchos días antes por internet y él me insistía. Yo ya no quiero aparecer en los medios. Quiero felicitarte. Quiero felicitarte porque toda la prensa de México estaba buscando al Pirru. Toda la prensa latina de Estados Unidos estaba buscando al Pirru y el único que encontró al Pirru fuiste tú. Felicidades. Inés, me das miedo, Teresa. Espero nunca caer contigo porque qué susto. Hasta el coche lo siguió, así que bárbara. No, muchas felicidades. Gracias. Gracias, muchas felicidades. Muy buen trabajo, Inés. Gracias, chicos. Gracias. Qué bárbara. ¡Guau! Qué rico el chisme. Y ahora sí, prepárate Raúl porque ya va a llegar el buen humor y ya falta muy poco para que te puedas meter al jacuzzi con... A ver, Raúl, ¿cómo están paradas? Las bubicelas, además. Sí, con Vanessa, Pati y Silvia. Vayan a ver lo que sucedería si Marco Antonio Soli se pone su caballera a la moda. Ya regresamos al Gordo y la Flaca. ¡Gracias!